En ese rincón de romos hay un pueblito escondido Donde vivía el padre Nieves que era de Dios elegido Juraba a sordos y mudos, endemoniados y tuyidos Con ese don tan hermoso que Dios le había concedido Venía gente del país y también del extranjero Porque curaba a personas que ya no tenían remedio Les daba agua bendita, también les daba rosario Para que viera la gente que Dios hacía los milagros El año 1992 que corría Recuerdo un 10 de septiembre el padre Nieves moría La gente estaba llorando en pueblos y ranchería Y todos decían llorando que sin el padre te haría Todavía después de muerto no olvidaba aquel sagrario Lo admirado en ese templo sentado en el confesionario Yacolista me despido Debajo de esos laureles Para seguir recordando al querido padre Nieves Yacolista me despido Yacolista me despido Yacolista me despido Yacolista me despido Gracias.